Buenos días, estoy en la calle Fortuny cerca del Club C con Zurbarán. Voy a visitar las obras de las Torres de Colón. Vamos a ver cómo van sobre todo con esa fachada norte. Ya sabéis que Garrigues va a ser el inquilino de estas torres. A partir de finales de este año, principios del que viene, que va a pagar un millón de euros al mes, eso ya lo comenté hace dos semanas. Así que vamos a ver cómo están las obras. Me voy a dar una vuelta a partir de aquí. Pues aquí podéis ver la fachada norte y entiendo que ha movido la góndola, que habitualmente estaba cerca de, digamos, la zona de Génova, fachada sur. Pues ahí podéis verla, porque entiendo que solo hay una. Yo por lo menos, hasta ahora solo he querido ver una. Y bueno, se pueden apreciar algunos detalles de la parte superior. Y cómo van poco a poco también terminando con este revestimiento de la fachada norte. Se pueden ver cositas del interior. Algún trabajador. Yo creo que esto todo se verá mejor a medida que vaya avanzando por la castellana. Y cómo todavía falta algún cristal por poner. Pues ya estoy en el Paseo de la Castellana. Aquí podéis ver las últimas plantas del recrecido, fachada norte. Yo diría que este es, ahora mismo, desde el exterior, es el punto principal de la obra. Hasta que terminen de poner el revestimiento. Y todavía falta en esos dos cristales. Por lo menos este de aquí. Y el otro del núcleo que debería dar a Génova. Que no sé si lo habrán puesto ya. Todavía faltan por retirar y lo podéis ver algunos andamios. Pero bueno, ya os comenté hace dos semanas que esto debería estar terminado para antes del verano. Pues seguimos avanzando por la castellana. Nuevamente las últimas dos plantas del recrecido, fachada norte. Ahí se puede ver el brazo de la grúa de la góndola. También visteis hace dos semanas que ya habían empezado a quitar ese plástico protector del revestimiento. Que va a tener ese color así grisáceo. Y ahí tenéis una de las terrazas. Planta 25. Ya sabéis que la otra terraza está en la planta 3. Pues aquí podéis ver la fachada que da este a la propia plaza de Colón. Por cierto, hablar sobre el tema del precio del alquiler. Que se ha dicho un millón de euros al mes. Para una empresa como Garrigues no debería ser mucho. Ya que el año pasado facturó algo más de 450 millones de euros. Por lo tanto entiendo que 12 millones de euros al año en alquiler tampoco es demasiado. Aquí podéis ver que hay alguna ventana, algún cristal a la derecha. Encima de esa tercera planta, en esa terraza. Y yo creo que se han llevado algunas casetas. Yo creo que a la izquierda se puede ver. Yo creo que antes había dos niveles de casetas y ahora solo hay uno. Creo recordar. Pues aquí podéis ver las últimas dos plantas del recrecido fachada este. Es la que da la plaza de Colón. Y aquí ya empezaría la fachada norte. Ya pudisteis ver hace dos semanas. Ya dije que habían empezado a quitar los plásticos protectores. De ese revestimiento de la fachada norte. De ese núcleo de escaleras y ascensores. Aquí ya veis que todavía les queda por hacer para terminar con ese revestimiento. Luego ya tendrán que retirar el montacargas. Ahí podéis verlo. Ya lo dije. Ya os lo mostré hace dos semanas. Han seguido instalando nuevo material. Y ya digo que poco a poco irán retirándole ese plástico protector. Hasta que lo veamos ya todo descubierto. Pues ahí podéis ver las últimas dos plantas del recrecido fachada este. La que da la plaza de Colón. Yo creo que podéis apreciar algunos andamios. Lo que pasa es que hoy en día no está tan soleado como en otras ocasiones. Y no se aprecia bien el interior. Pero bueno, ese es otro de los trabajos que lógicamente tienen que terminar de hacer. El interior del edificio. De las dos torres. Aparte de lo poco que les pueda quedar ya del exterior. Habrá que ver también si pone algún tipo de cartel. Me imagino que sí de la empresa inquilina. O sea, de Garrigues. Y también habrá que ver si hay iluminación nocturna o no. Y como podéis ver todavía queda algún andamio por retirar. Pero bueno, aquí tenéis el aspecto de las dos torres ya bastante más parecido a lo que se vio en su día en los renders. Pues aquí podéis ver fachadas este y sur. Y yo creo que efectivamente han movido la grúa de la góndola. Se la han llevado a la zona norte. Por lo cual parece claro que solo hay una góndola para limpiar todos los cristales de las dos torres. Y ya digo, yo creo que la parte de abajo se han llevado ya unas cuantas casetas. A mí por lo menos me da la sensación de que está todo bastante más despejado. Ya se puede ver toda la zona cristalada de la parte inferior. Pues ya estoy en las escaleras de la Biblioteca Nacional y efectivamente la grúa de la góndola se la han llevado a la parte norte. Con lo cual no la vais a ver donde la habéis visto en estos últimos meses. Ahí podéis ver incluso el reflejo en los cristales de la izquierda. Pero si os acordáis, la góndola solía estar justo encima de la torre de la izquierda. Y ahora mismo ya no se ve. Y ya digo que teniendo el día tan oscuro como tenemos, es una pena que no se pueda ver el interior de las torres. Sobre todo del recrecido. Pero bueno, ya podéis ver cómo está todo. Esta es la zona, ya digo, de la terraza. Planta 25, si no informaron mal, desde el mundo. Otra terraza que estará en la planta 3, más abajo. Y aquí tenéis el aspecto de las dos torres. Ya estoy en la calle Génova, al final de la calle. Aquí podéis ver fachada sur de las torres de Colón. Aquí yo creo que está ya todo el trabajo prácticamente hecho. Están trabajando, es verdad, en el techo de esa terraza de la planta 3. Pero en lo que respecta a la fachada exterior, está prácticamente completada. Sobre todo trabajos de interior, se ven trabajadores en algunas plantas. Y lo que os comentaba, yo sí creo que se han llevado casetas porque ahora se ve perfectamente esa cristalera que antes no se veía tan bien. Ahí tenéis el aspecto de esta terraza de la planta 3. Esta es la torre oeste. Digamos, la que está más pegada a la calle Génova. No sé si esto es para iluminación o si es para un falso techo. La torre este está igual, están haciendo el mismo trabajo. Han instalado como una barra metálica en el techo grande, en la parte, digamos, perimetral. Y luego las interiores, ya digo, no sé si falso techo o iluminación o ambas cosas. Y aquí tenéis la última de las cuatro fachadas, fachada oeste, la que da la calle Génova. Con las últimas plantas del recrecido. A la izquierda que ya empieza a aparecer ese núcleo de la fachada norte. Con ese cristal que sigue faltando ya desde hace un tiempo. Con esa terraza en la planta 25. Y por cierto, en el edificio contiguo, que es el Tribunal Económico Administrativo Central o algo así. Es un edificio un poquillo antiguo. Están haciendo obras desde hace ya unas cuantas semanas. La verdad es que era una pena que lo tuviesen abandonado. Es el edificio que está, digamos, más cerca de nosotros. El que empieza a aparecer ahora en la parte inferior de la imagen. Pues ese edificio lleva ya un tiempo en obras. Ahí lo podéis ver. Termino aquí la visita por hoy. Ya habéis visto que siguen avanzando con el revestimiento de la fachada norte. Y se están empezando a llevar, ya digo, las casetas. Así que eso es buena señal. Eso quiere decir que cada vez hacen falta menos trabajadores. Y que la obra va tocando a su fin. Yo me despido por hoy. Os deseo un buen día. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, leéis a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.